La Sachi Gallery de Londres rinde homenaje a la cultura rave, la gran ola de psicodelia y acid house que conquistó la escena musical a finales de los años 80 y principios de los 90 desde Chicago a Manchester. Una retrospectiva repleta de obras audiovisuales, fotografías, mesas redondas y sobre todo mucha música. La cultura rave fue uno de los movimientos juveniles más grandes de nuestra era, nos dice la directora de la exposición, y hasta ahora nadie la había mostrado debidamente. Sweet Harmony Rave Today estará abierta al público hasta el 14 de septiembre.